Y desde luego no puedo comenzar sin antes darle un saludo protocolar a mi amigo, el rector de la Universidad Indígena Simón Bolívar, sede de Ecuador, César Montaño Galarza, y agradecerle por el escenario que es muy propicio en estos tiempos y en estos días, que permiten además aseverar y ratificar lo que hacemos como sistema de integración. Saludar a los magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Indígena, también mis especiales amigos Rafael Vergara Quintero, mi paisano, a Gustavo García Brito, a Hugo Gómez Apaga, a Claudia Stolini, directora del área de Derecho de la Universidad Indígena Simón Bolívar, sede de Ecuador, al jefe de nuestro servicio jurídico Jorge Salas, a todos los funcionarios de la Secretaría General, a todos los teleactuantes y televidentes y participantes en este importante foro, a los abogados que se encuentran siguiendo este escenario de reflexión, y a todos los miembros del sistema, al cuerpo diplomático. Una vez agradecido a ustedes y al Tribunal de Justicia por esta convocatoria, primero la universidad que es como lo que yo he definido siempre, la joya de la corona, y naturalmente al Tribunal que es el reflejo de nuestra institucionalidad jurídica con un gran prestigio mundial y que hoy se compromete con estas reflexiones de manera importante para dejar en medio de la circunstancia tan difícil que vive la humanidad unos piélagos que sirvan de contenido para fortalecernos mucho más como sistema, mucho más consolidarnos como instituciones y mucho más avanzar en la búsqueda de certezas. Para nosotros es muy importante este evento y por eso queremos hacer algunas reflexiones sobre este aspecto. Miren, la seguridad jurídica es un principio fundamental y consustancial a un Estado constitucional, un Estado de derecho. A través de la seguridad jurídica se asegura a la ciudadanía una expectativa razonable sobre cómo actuarán los poderes públicos en cada caso. Mediante el cumplimiento de dicho principio, la ciudadanía orienta su comportamiento a un orden jurídico vigente cierto, es la certeza jurídica. Este es un principio fundamental y este principio impacta de manera muy positiva, bueno, muy negativa, pero en este caso para la exposición en todos los ámbitos de nuestra vida, muy positivamente, en el ámbito social, en lo económico, en lo laboral, en lo político, en fin, y por supuesto en todas las transacciones que se realizan tanto en el sector público como en el privado, es decir, en lo comercial que es para nosotros muy importante misionalmente. Señores magistrados y abogados y todos los presentes en los procesos de integración subregional como la CAN, hoy que somos el organismo más sólido de América Latina y somos sólidos justamente por la seguridad jurídica, por nuestro derecho supranacional y por la obligatoriedad de nuestras normas. Y que a lo largo de estos 51 años de vida comunitaria hemos emitido mucho más allá de 866 decisiones y mucho más de 2150 resoluciones, las cuales han orientado el comportamiento de los 111 millones de ciudadanos andinos a un orden jurídico comunitario generando un intercambio comercial fluido entre nuestros países, fundamentado por supuesto en un precepto de certeza, de seguridad, en ese precepto de estabilidad. La regulación comunitaria tiene el efecto de imponer una acción armonizadora en todos los países miembros creando unas pautas de conducta comunes entre las autoridades nacionales competentes frente a determinadas situaciones con la finalidad de promover esa seguridad jurídica, esa certeza a todos los ciudadanos de la subregión y de esa manera disminuir los costos de transacción causados por la diferencia legislativa entre los países miembros, que serían muchísimos si lo hiciéramos de manera separada a la individual. En este sentido la seguridad jurídica juega un rol primordial, un papel fundamental para el intercambio comercial o en el intercambio comercial en la región, por cuanto sin lugar a duda garantiza a los operadores económicos andinos efectuar transacciones en el comercio internacional de manera confiable, de manera fiable, con certeza. El comercio internacional es un aspecto importante en cualquier país dado que representa un gran porcentaje de producto interno bruto y que genera en el flujo de mercancías un activo muy grande abriendo la posibilidad de que los ciudadanos andinos cuenten con más opciones de bienes, más opciones de servicios, en fin. Y esto produce riqueza para los países miembros de la misma forma que se crea riqueza en el mundo general, de tal forma que el papel del comercio internacional se ha vuelto fundamental y prioritario para los gobiernos, más aún en las circunstancias que hoy vivimos. La seguridad jurídica en el escenario post-COVID adquiere un especial protagonismo, una relevancia, por cuanto los países miembros requieren con mucha urgencia reactivar las economías. Necesitamos fortalecernos para reactivar nuestros aparatos productivos, que tiene como propósito al final el bienestar de la población, lo cual se logrará a través del comercio, del turismo, de las inversiones, del desarrollo de manufacturas, de llevar más mil pymes al sector exportador y para todo ello requerimos de un ordenamiento jurídico. De tal manera que esta crisis económica tendrá que ser afrontada especialmente por los cuatro países y la recuperación pondrá a prueba toda la capacidad de respuesta de la sociedad, de toda la sociedad andina, de los cuatro países, de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y por eso es esencial entonces tener claridad medidiana sobre las diversas estrategias que se implementarán. Los agentes económicos necesitarán, digamos, saber cuáles son sus reglas frente al derecho comercial, al derecho tributario, en la pandemia, antes de la pandemia y desde luego en la pospandemia. Creo que lo importante es que un recetario económico, digamos, de los expertos se encuentre en implementación y este debe ser la base de la recuperación de la economía y la recuperación económica a la vez. Será una permanente fuente de seguridad jurídica. Los contratos podrán ser cumplidos, para poner un ejemplo, los estados tendrán estabilidad en sus ingresos tributarios, los empleos serán estables, en fin, es el camino a la prosperidad. Como saben ustedes, la comunidad andina viene trabajando arduamente para continuar promoviendo el desarrollo de la economía, de los negocios, aún en este difícil contexto de la pandemia, adecuándonos al reto que constituye generar negocios en la actualidad. Un ejemplo de esto es el reciente encuentro empresarial andino que terminamos con éxito y que durante cinco días logramos hacerlo de manera virtual. Cuando a mí me preguntaron los periodistas que qué aspirábamos a tener con un encuentro virtual, si no iba a haber nuestra física, si no iba a haber presencia, si no iba a haber una mesa donde se sentaran compradores y vendedores a verse presencialmente, les dije que para mí si vendíamos un dólar ya era un éxito y logramos tener transacciones aproximadas en la expectativa por cuatro millones y medio de dólares, significando que hemos cumplido aún en este tipo de circunstancias y con las dificultades en encontrar elementos que robustezcan y fortalezcan el espiral de recuperación económica. La verdad que todo esto contribuye a la reactivación de la economía y por supuesto a la estabilidad social y forma parte de la estrategia que estamos desarrollando, en donde esas pequeñas y medianas empresas, las BIPIMES de la región, han tenido una gran oportunidad de ofrecer sus productos en mercados internacionales a compradores y a vendedores, en este caso con los países invitados de la Unión Europea y del Reino Unido y avanzado muchísimo para que bajo la certeza jurídica se respalden esas inversiones. Han concurrido aún en medio de la pandemia a través de las herramientas de la tecnología a distancias enormes sólo porque saben que hay seguridad jurídica, porque hay certeza jurídica, de lo contrario no hubiese habido posibilidad de transigir siquiera de transar un dólar, un solo dólar, si no hubiese seguridad jurídica. Ese es el primer ejemplo de cómo para toda la estructura fundamental de lo que nosotros hacemos, o más bien para cumplir con el propósito filosofal de la creación de servirle a los ciudadanos andinos para hacer el mejoramiento de su calidad de vida, la seguridad jurídica cumple un papel fundamental. Creo que nos fue muy bien en ese evento y vamos a seguir haciendo muchas más realizaciones porque debemos acostumbrarnos a que mientras la pandemia dure, tendremos que utilizar estas herramientas para seguir trabajando para cumplir nuestra, digamos, parte misional. En lo social el gran reto es cómo apoyar a los desempleados y a los agentes económicos e informales, que son muy grandes y en nuestros países abundan, contra el desempleo y cómo hacer posible una reactivación económica. La solidez histórica de nuestro organismo deriva de la consistencia de la seguridad jurídica, lo acabo de decir, por la supranacionalidad y por la forma en que nuestras normas se deben aplicar, es decir, de manera inmediata y obligatoria, que a la vez es el torrente medular que sostiene la estructura propia del sistema. Inequívocamente, la certeza jurídica contribuye a la creación de mucho optimismo en medio de la difícil coyuntura que ha comprometido las economías del planeta y frente a la CAN, a la cual la CAN no es la excepción. Dicho de otra manera, la seguridad jurídica genera la redención al aparato económico y a su vez genera la estabilidad social. Permítame decir que además a esta altura los retos son muy grandes. Tenemos naturalmente que avanzar en la conquista de unos nuevos escenarios porque el mundo nos cambió. Esto no fue el fin del mundo, pero probablemente sí era el fin de un tipo de mundo, de una clase de mundo. Por eso he dicho que prefiero que ahora nos organicemos mucho más en lo regional que en lo global, que consolidemos y fortalezcamos lo que nosotros somos como región para avanzar en la búsqueda de el protagonismo y posicionarnos, podernos posicionar como una economía importante en el planeta. He dicho, por ejemplo, que no nos queda difícil proyectar la CAN para que en muy poco tiempo seamos la despensa alimentaria más importante del planeta. Nosotros que pertenecemos a una escuela de derecho romano-germánica, sabemos que ese derecho positivo nos da certeza, digámoslo en contraposición de la otra escuela, de la escuela del derecho constitucionario, y por eso nuestro sistema normativo nos permite entender que esa seguridad pública debe estar acompañada de otro elemento fundamental. Y voy a hablar rápidamente de política de Estado. Finalmente la seguridad jurídica tiene que ser una política de Estado. Pero ¿qué pasa? Si el Estado no está gobernado por una democracia, si existe un régimen absolutista o una plutocracia u otro tipo de régimen, pues naturalmente que se coartan las libertades y los derechos y la seguridad jurídica tendría algunas limitantes. Por eso es absolutamente importante saber que es propio de los regímenes o del régimen democrático, en su más genuina expresión, dar certeza y seguridad jurídica, porque es propio del gozo y del uso de las libertades de que nosotros los ciudadanos a diario utilizamos en nuestros derechos o para el cumplimiento de nuestros deberes. de tal manera que todo viene a concurrir en la necesidad de las reflexiones en donde la misma ciudadanía participa de una manera muy importante para que, en el caso nuestro, el subsistema jurídico andino y el de nuestros países miembros, deban tener esa necesaria estabilidad dadas los diversos operadores jurídicos que hay en medio de la organización del Estado y las normas de la recuperación del post-COVID ahora mismo, que deben ser claras, deben ser ciertas, deben ser estables. Esa es la seguridad jurídica. Y las diversas reformas normativas deben estar en un todo encauzadas a los preceptos de garantizar la recuperación económica, la estabilidad de la democracia y, por supuesto, fundamentalmente, el bienestar de la población. La seguridad jurídica, de esta manera, se verá estabilizado. Digamos, el sistema nuestro se va a ver estabilizado con la certeza, la estabilidad también, en la seguridad jurídica, en la que se debe interrelacionar con todo el resto de la composición de los asuntos del Estado, lo político, lo económico, lo social, y de esta manera generar ese círculo virtuoso entre los diferentes subsistemas, dentro de la coyuntura que vivimos y, por supuesto, en la recuperación post-pandémica que debemos poder trabajar entre todos. Creo que estas reflexiones, apreciados amigos de la Universidad Andina Simón Bolívar, señores magistrados, las podemos cumplir en la medida en que también nosotros, que somos responsables de la conducción de un sistema, lo hagamos de manera coherente, sistémica, acordada, porque un piélago fundamental de la democracia es justamente, en el disenso, lograr acuerdos. Y en la confección de la norma, deben reflejarse los Estados de anhelo de una sociedad. Una norma no es más que la transcripción a través de una formalidad de lo que una sociedad quiere que se haga regladamente para organizar su vida social. Y ese es un precepto fundamental que desde la CAN, en coordinación con los países, hacemos cuando producimos el derecho que producimos nosotros a través de las decisiones y que nuestros países producen a través de sus cuerpos legislativos o de las iniciativas de los poderes ejecutivos para hacer en la pirámide kerseniana la jerarquía, la confección de la jerarquía de las normas que deben regular la vida de la sociedad. Dicho esto, les agradezco inmensamente. Saben ustedes del compromiso insustituible de seguir abordando estos temas de reflexión que vienen justo hechos a la medida como un insumo fundamental para generar reflexiones que nos permitan con mucha certeza institucional también, no solamente tener seguridad jurídica, sino certeza institucional para avanzar en la búsqueda, en la conquista de los objetivos misionales para los cuales hemos sido creados y que hace 50 años inspiraron la creación de la comunidad andina como el organismo hoy el más sólido de América Latina para trabajar por el bienestar de la sociedad, por buscar la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Muchas gracias. 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 Gracias.